qué tal buenos días de talleres pibas hoy os voy a enseñar cómo se activa y se desactiva el cierre selectivo en los mercedes modernos vale porque porque no se configura dentro del menú de ajustes del propio vehículo sino que hay que hacer un truquito en el mando que eso no se lo espera nadie puede decir como un coche tan moderno no lo meten en el menú y que es más fácil como meten otras cientos de cosas pues no mirad que truquitos desecate coleguita como le damos le damos a abrir y como veis le damos a abrir se abre la puerta del conductor pero no se abre el resto de puertas la apertura selectiva quiere decir que se abre la puerta del conductor y la tapa de depósito para qué pues para darle seguridad vehículo por ejemplo si vives una gran ciudad tú si te vas a subir tú solo le das a abrir y no te corres el riesgo de que alguien te abra el maletero se suba por la otra puerta y no te des cuenta vale y para abrirlo completamente le tienes que dar dos veces deprisa el voto no le das dos doble clic abrimos la puerta y ya se han abierto el resto de puertas vuelvo a cerrar se cierra todo el vehículo vuelvo a abrir sólo se cierra se abre está vale así como se configura le damos a cerrar ya tenemos que pulsar y mantener pulsado los dos botones el de abrir y el de cerrar como veis el led de confirmación de funcionamiento se va a apagar y se va a encender luego a los tres segundos dos veces va a hacer dos parpadeos de confirmación vale mira se ve bien aquí le damos dos veces ha hecho un clic y ahora vais a ver que era para pagar dos veces una y dos ahora ya se ha activado sin hacer nada ya le damos a abrir se abre la puerta del conductor y se abre la puerta del acompañante le damos a cerrar se cierra todo el coche le damos a abrir y se abre todo el coche queremos revertir este proceso tan sencillo como darle otra vez le damos otra vez van a apropiar otra vez las dos luces le van a apropiar las dos veces y ahora ya le damos a abrir y solo se va a abrir el conductor con todo el viento el resto del vehículo cerrado talleres pibas la madre de dios